El que se enoja pierde Se enoja el que se pierde Distracción, sedero rojo Ya se arrepiente el que no siente Manantial de la luz, toca cara santo Él va a crecer, todo va a aparecer El que se eleva a crecer Eleva a crecer, todo va a aparecer Manantial de la luz, portal de oro Ya se elevó matutino rezando en la vertiente Tan cristalino se eleva bailando en la serpiente Elevando el árbol literal Elevando el árbol literal El sueño crece, todo agradece Elevando el árbol literal Elevando el árbol literal Elevando el árbol literal Elevando el árbol literal Eleva a crecer, todo va a aparecer Elevando el árbol literal Elevando el árbol literal Ya se elevó matutino rezando en la vertiente Tan cristalino se le va bailando en la serpiente Mira flor de loto lo tiene, mira flor de loto estremece Mira flor de loto lo tiene, mira flor de loto lo da Flotas, 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 frotas, flotas, flotas La luna en el palacio, no tiene luna en el palacio Estremece, luna en el palacio, nada, la luna en el palacio No lo da frutas, 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 frutas Flutas, 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 flutas